Con júbilos, infantes y adultos, cortaron la cinta para dar la salida a la caravana de camiones que llevan a Merienda Escolar para Celaya Central y la región atlántica sur de Nicaragua. Lleva arroz, frijoles, cereales, enriquecidos con vitaminas, minerales, harina de trigo, maíz, así como aceite. La Merienda Escolar es una iniciativa que promueve el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuyo objetivo es garantizar la educación gratuita y de calidad. Los protagonistas son los infantes que reciben el pan del saber público en Nicaragua. Hacer nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes, padres, madres, que están día a día en estos comités de alimentación escolar y estar preparando y llevando con mucho amor cada uno de esos alimentos hacia la mesa de nuestros niños y niñas. En los siguientes días salen miles de quintales con la Merienda Escolar, destinada a otras regiones y departamentos de Nicaragua. La Policía Nacional recuerda el traslado de la Merienda Escolar. Les informó Alan Gutiérrez, Paniagua.